Le damos el bienvenuto al Museo Histórico Minerario Francisco Pablo Holgado. Este museo fue creado en el 1988 con un duplicio objetivo. Da un lado, responder a la exigencia educativa de la escuela, y al otro, preservar el gran número de vecchi instrumentos que la escuela possiede al deterioramiento, constituyendo el primer lugar en que se han iniciado los trabajos de valorización del patrimonio geológico minerario de la región de Almadena. Y sus dos grandes espacios hospitan un considérable campión de minerales y fósiles de alto valor científico y didáctico, donde explica una curiosa colección de chinabro proveniente de numerosas localidades españolas y extranjeras que, insieme a instrumentos, maestros y utensilios utilizados en la escuela por más de 240 años, constituyendo un claro ejemplo de la conservación del patrimonio minerario de este centro universitario. Leccemente, pocos años hace, las colecciones del museo han sido incrementadas con la donación, de la parte de la Sociedad Encasur-Endesa, de la magnífica colección paleontológica proveniente de la área mineraria carbonífera de Porto Llano, Ciudad Real. El cortile de la escuela funge de contenitores y muestras permanentes de grandes elementos de la arquitectura industrial, como el casteleto minerario de la minera Diógenes, Valle de Alcudia, Ciudad Real, del inicio del XX sec. El molino hidráulico Ferreras, XX sec. Un grupo de vagoncini minerari, árgani, tornimicanici, etc., de alto valor histórico y patrimonial. Adesso lasciamo questo posto, ma può continuar a conocer altre historie di Almadén, expostandosi al próximo punto de interés.